Cuidado el... ¡Ah! Cuida ¡Ay! ¡Cuida! Bueno, así como es muy XD que yo le estoy cantando esto Vamos a ver unos momentos XD ¡A ver si! Bueno, nunca vi esta mierda No, si, espera, si tuve un primito así Que para vincularse a un nuevo dispositivo se deben desvincular de la... ¡No, no, no! Hasta los audífonos Bluetooth saben que para vincularse a un nuevo dispositivo se deben desvincular de la anterior Son palabras muy sabias, sí Sí, muy sabias, sí ¡Vaya, no, carnal! ¡Vaya, Bluetooth! ¿Qué? ¿Las tortugas pueden correr? ¿Cómo? He engañado toda mi vida ¡No, se corre! O sea, que estos reglaseos caminan lento solo para confundir, ¿o qué demonios? ¡Eva Pérez! ¡No! ¡Ay, para el dolor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Oye, no, sí, pero no Las tortugas son velocistas Pero lo que pasa es que ya son escapistas las hijas de su tortuga mamá ¡Ejercicios prohibidos! ¿A ver? ¡No! ¡Así no se hace! ¡Así no se hace! ¡Estás sorprendiendo al músculo! ¡Para que haga más efecto! ¡GIRLS VS BOYS WHEN I VISIT THE BITCH! A ver, THE BITCH Ok, la chica ¿Qué es esto? ¡Balda! ¡Sí, confirma! ¡Sí! ¿Qué demonios es esto? ¡Cuida! ¿Saben qué otra cosa hacen los chicos en la playa? ¡Para que vean los, 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 los canons de esto también lo hacen! ¡Cuidado el...! ¡Ah! ¡Cuida! ¡Cuida! ¡Ay, cuida! ¡Oh! Es una advertencia o una amenaza Esa es la entrada o la salida de esa atracción ¡Qué miedo, gara! ¡Qué miedo! Si yo fuera el mar y tú una roca Harías subir la marea para besar tu dulce boca ¡Ay, ay, ay! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Somos como los átomos! ¡Si nos separamos, todo acaba! ¡Este está muy nerd, gara! ¡Está recontra nerd! ¡Está recontra nerd de acá! Saludos, don Rando, aquí enviándole en medio del stream Ignore mi silla humilde, dice ¡Ah, qué le pasó a esa silla, bro! ¡Mira esa silla! ¡Ponle algo, bro! ¡Ponle algo! ¡Es guerrera! Imagina usar el short o sentarte en calzones ¡Esa vaina te debe doler! ¡Sí sirve, banda, dice! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A la mía, su bebida! ¡Qué refinado es este hombre! Su pantalla me recuerda a esas peces que iba cuando era... Cuando estaba en la secundaria, banda ¡No mames! Y le corre todo por ahí, ¿eh? ¡Hasta la marca! ¡Hasta la marca es la misma! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uh, está muy bueno! ¿Quién está dibujando? ¡A ver! ¡Ah, mira! ¡Está haciendo Dragon Ball! ¡No, que me ha llamado la atención y he venido a verte! ¡Ah, vale! ¡Muchas gracias! ¿Qué es...? ¿Te vas a quedar aquí? Sí, no sé dónde, sí. ¡Ah, vale! Bien, perfecto, no pasa nada. Pero no quiero molestarte. ¡No, no, no me molesta! Lo que pasa es que me ha parecido raro que de repente apareciera alguien. ¿Sorty se lo pierde? ¿Aquí está de Navanda? Sí, claro, es un directo en Twitch. ¡Ah, está muy bueno! ¿Eh? ¡Navanda! 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 ¿Navanda, qué dijo el final? Claro, es un directo en Twitch. ¿Eh? ¡No, mamá! ¡Ah! ¡Navanda! 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 ¡Qué! ¡No, mamá! ¡No quiso ser famosa! ¡No quiso ser famosa! ¿Pob, cuando dormís la siesta sin decírselo a tu novia? ¡Ah! Amor, hey, ¿dónde estás? Sus historias de Instagram. No tengan miedo de perder a alguien que no se siente afortunado de tenerte. El interés que solo se nota a ratos no sirve. ¡Uy, peligro, eh! ¡Peligroso! Jamás me valoraste y no siento rencor hacia ti. De hecho, ya no siento nada por ti. ¡No! ¡Era! ¡Fue! ¡Y pasó! Chale, ¿saben qué es lo peor? Que, de verdad, hay situaciones así, de verdad, ¿eh? Mira, para mí eso es una resplac. Fin. La menos dolida. ¡Ay! Mi humilde setup dice, a la madre. Acá alguien tiene en su PC entrada de disco. Mi PC ya no tiene eso ya. No sé si ya no se usa. Parece una caja. ¿Esto es una caja? Una de dos. ¡Lujitos que se da uno! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya estaba. Ya está, ya está. Envidia 100%. ¡Uy, mira! O eso es Windows Vista. A ver, ¿qué tiene ahí? ¿Qué está jugando? Roblox. ¿Está jugando Roblox? ¿Parece? ¡Ay! Si te dieran la oportunidad de escoger un corte de cabello, ¿cuál escogerías? A ver, a ver, a ver. Pensando, van a reflexionar. A ver, corte de cabello. ¡Uy, 90 grados! ¿Ok? ¿Qué es esto, man? No lo había entendido. No lo había entendido, ahora. Número 2. No vale. Está bien, está bien. Está muy seducionante. No, eso no, eso no. Todas mienten. Todas mienten. Creo que sería un clásico. Un clásico. Azul. ¡Ese! Es el Pac-Man en Pac-Man. Debo admitir que el 1 es el más innovador que he visto hasta el momento. No, el del Pac-Man. El 1 me ha impresionado. Para confundir a la banda. Van a creer que me voy para la derecha, pero en realidad me estoy yendo a la izquierda. No, el del Pac-Man está mejor, porque cuando le vayas a tocar así la cabeza, le puedes hacer guaca, 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 guaca. Este está bueno, el del Pac-Man. Colegio, mi amiga, ¿estás bien? ¿Te duele mucho? Mi amigo. ¡Ay! ¡Ay! Lo va a golpear, ¿verdad? Hoy se madruga. ¡Qué de hoy! ¡Uy! ¡Mira! Oye, que lo prendas. Que lo prendas a ver si aún se ve. A ver, banda. Acá en sus etapas tienen sillas gamer, así como esta. Igual, o sea, así como el de acá, como el que tengo. O simplemente tienen una silla... Yo ahorita no tengo. No estoy parada. No me digas que ya lo vimos. No me digas que ya lo vimos. El diría yo. ¡Ay! ¡Me dio un pavo! Voy a atrever a no ser un con el pavo, güey. Ahí se sienta. Esa es la silla. ¡Ay, ay, ay! Tenemos un presumido. ¡Ey! ¡Esa está buena! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es un tacho! Tiene su propio tacho, banda. ¡Qué lucha! ¡Qué es esto! ¡No mames, banda! ¡No te creo! ¡Mira con el meme random de poner pantalla! ¡No mames, no mames! ¡Y el chat! ¡Esta es la foto de portada! Vamos a ver, tiene que ser el mejor de todos porque lo han puesto en la portada por algo. ¡Sí! ¡A ver! No, he estado tratando de enseñarles no a ir a la cama. ¡Esa ha sido difícil! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, perrito le valió! ¡Qué buena! ¿Le valió? Creí que iba a ser así, dice. Así que hermoso será el eclipse. ¿Por qué no me salió ese eclipse? Me salen otros eclipses a mí. ¡A ver ese, a ver ese! ¿Será? ¡Me arriesgo, no me arriesgo! ¡Ay, vale, vale! ¿Qué dice el pueblo? ¡Pueblo, pueblo! ¡No mames! ¡Esta era muy buena! Me reí mucho, de verdad. ¡Hale! ¡Saludos especiales para José Ricardo de Copalanta! ¡Muchísimas gracias por comentar! ¡Y me alegra mucho que disfruten las buenas modframemes! ¡Beschitos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Esta era muy buena!